Soy un cervatillo y vivo aquí en el bosque con mi familia y otros animalotes Aquí la vida es sencilla y tranquila, sin alborotos viviendo en paz y en armonía Hoy mi madre se ha ido de paseo, con mis hermanos a buscarnos algo de papeo Yo me he quedado en la orilla del río, jugando con la ardilla, la rana y los pajarillos ¡Qué bonito! Escucha ardilla, alguien se acerca o oigo ruidos raros Mejor nos vamos, nos escondemos, que me parece que son los humanos Y qué animales tan claros que son esos, caminan a dos patas y no tienen casi pedo Aquí ya no te vayas, creo que son amiguetes, porque no vamos a ver si nos dejan sus juguetes ¡Cantadores! 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 No de esa ardilla, ya nos están mirando, nos señalan, nos apuntan, con el juguete raro Voy a acercarme, a ver si me lo dejan, y nos montamos todos juntos y una buena fiesta Una luz blanca, un ruido fuerte, carajo que ha pasado No veo nada, y como duele, tengo todo el cuerpo ensangrentado ¡Cantadores! 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 Que carayos, pero como me habéis hecho esto Os lo suplico, que dejen de morder los perros A mí ya corre, pues si llaman mi madre Cuarenta contra uno, vaya tajo de cobardes Cap, 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 cap Ay, 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 lo bestia a ti ya, ya se me están llevando Me alrastran por el suelo, de poquito a poco me desando Me dejan en un sillón oscuro y frío Junto a mis compañeros, ellos también han caído Ahora mi cabeza cuelga en la pared de un gran salón Junto a la de mi padre, mientras sonríe el cazador Yo me de mayor, quería ser el más grande de los ciervos Me de conformar con ser, solo sonrido lo peor Y aquí termina esta fábula en forma de canción con moraleja Para ver si alguien aprende la lección, la de este cuento Y ahora mismo te la digo ¡Hay demasiados asesinos! ¡Hay demasiados asesinos! ¡Hay demasiados asesinos! ¡Hay demasiados asesinos! ¡Hay demasiados asesinos!